Gracias por ver el video. Como invitada en los platos de Canal 4 TV a Doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas noches y a ustedes bienvenidas. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Y con el año nuevo, ¿no? Porque desde el año pasado no te veo. Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿no? Y hace un año. Hace un año, ¿eh? Hace un año, sí. Bueno, aquí estamos con cambios de tiempo, parece. Hace otra vez bastante frío y con todo el calima que ha caído como que... Es bueno que haga frío. Sí, el problema ha sido el polvo que ha caído, ¿no? El polvo en suspensión que ha caído. El polvo, lluvia, frío. De todo un poco, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso... La costelera. La costelera. Eso no nos ha beneficiado mucho porque, bueno, los canarios padecemos de alergias y demás y mucha gente con problemas respiratorios y este tiempo la verdad que nos los ha ayudado muchísimo. Y encima con el COVID, pues imagínese. Y encima con el COVID, pues peor todavía, ¿no? Cualquier índice de gripe, pues los asociamos a seguir al COVID. Sí. Últimamente no sabemos, ¿no? Estamos en alerta continua, ¿no? Porque no sabes si puede estar positivo en cualquier momento porque ya no hablamos de casos más controlados como hablábamos hace un año. Bueno, yo creo que algo no está funcionando y se nos ha olvidado, pues, todo eso que vivimos al principio, la cantidad de gente que murió hace un año, ¿no? Con otra cepa, pero, bueno, al final el resultado, pues, está siendo peor porque en Canarias el número de muertos por estas fechas hace un año era menor. Hoy, en estos días, creo que la media está entre 11, 12, 15 personas muertos diarios por COVID en Canarias, ¿no? Con lo cual deberíamos... Hacernos reflexionar todavía. Hacernos reflexionar. Yo recuerdo que hace un año, pues, bueno, el tener a alguien cercano con COVID, pues, no era lo habitual. No conocía hoy prácticamente, pues, si no es familia, es amigo, pero además... Hoy es raro no tener a alguien cercano que no te hago. Exactamente, ¿no? Y que todos los días no entres en alerta de por qué has estado en contacto con un positivo y no sabes, ¿no? Yo creo que esa situación está formando parte del día a día de todos aquellos que estamos trabajando y que mantenemos contacto con gente diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, bueno, el que haya tantos funcionarios, tantos compañeros de sanidad y educación de baja a causa del COVID, el año pasado por esta fecha eso no ocurría, ¿no? Incluso empresas que han tenido que cerrar por tener un alto índice de su personal con el COVID y no poder desarrollar la actividad. Exactamente, sí. Y ha pasado también. Nos vamos, metemos en materia, nos metemos en actividad política, en el funcionamiento del ayuntamiento y pasa por el próximo jueves que tenemos pleno. Sí, tenemos un pleno que se celebra porque se tiene que celebrar, porque realmente contenido, pues, no tiene, ¿no? La primera vez que llega un pleno donde la parte resolutiva, donde se llevan los expedientes, pues, no hay. ¿No hay reconocimiento? No hay, no, no, no es que no haya reconocimiento, es que no hay nada. No hay expediente ninguno, ninguno, cero, cero. O sea, la parte resolutiva no hay contenido ninguno en el pleno, absolutamente ninguno. Raro, ¿no? Bueno, podría, yo no sé, yo he oído explicaciones y tanto una como otra me puede alarmar, ¿no? He oído y, bueno, y todo, pues, indica que puede ir también orientado por ahí, que al estar el gobierno en minoría, pues, bueno, pues nos han llevado expedientes, ¿no? Ante el peligro de no poder sacarlos adelante. Pero, bueno, yo creo que las cosas se pueden sacar adelante siempre y cuando se llegue a consenso con formaciones políticas de la oposición, ¿no? Es solo sentarse y hablar y todo aquello que sea bien para la ciudadanía, evidentemente, se pueden llegar a acuerdos, ¿no? El Partido Socialista lo ha demostrado a lo largo de toda esta legislatura, lo demostró en el último pleno y lo va a seguir haciendo. Con lo cual, si esa fue la causa, pues, me parece un absurdo por parte de este gobierno, ¿no? Porque al final, quien paga es la ciudadanía, ¿no? El que no haya gestión en una gran ciudad, o sea, que no haya nada de calado, ningún tema a un pleno, al pleno de enero, empezando el año de una gran ciudad, yo creo que es preocupante. Y la otra acción, y que está, y que alguien la apuntó del gobierno, es que, bueno, que ha coincidido, pues, con lo que hablamos ahora, ¿no? Con el caso del COVID, que ha habido muchos casos en el personal del ayuntamiento de positivos, y además que coincidía con las vacaciones de Navidades y vacaciones que tenían que disfrutar los trabajadores antes del 31 de diciembre. Entonces, me parece preocupante que esa causa también pueda ser motivo de que no vaya nada a este pleno. ¿Por qué? Porque estamos en una gran ciudad, un pleno, un ayuntamiento no se puede paralizar en esas circunstancias, ¿no? Y si hay trabajadores que están de vacaciones, y por casos extremos, como puede ser el que haya más contagios dentro de la plantilla, pues, hay que recurrir a ellos para que se incorporen y posponer, pues, creo que, evidentemente, es lo que se debería haber hecho, ¿no? Ojo, si esa es la causa. Pero es que, además, somos conocedores de que hay áreas concretas que se han quedado sin personal. Que, además, hubo personal que mostró su voluntad de posponer las vacaciones para que el servicio no se quedara sin nadie y poder atender a la ciudadanía. Y no se les dio la oportunidad de poderse quedar y poder seguir realizando su trabajo y coger esas vacaciones con posterioridad, ¿no? Lo que me parece bastante grave, ¿no? O sea, me parece bastante grave que desde el área y la responsable de recursos humanos eso no se permitiera, ¿no? Y hablo con conocimiento de causa, hablo de áreas determinadas e informes de jefes de servicio en esa línea. No me lo invento, ni muchísimo menos, ¿eh? Con lo cual sé de lo que estoy hablando y me parece grave, me parece grave que hayan áreas que haya habido, no haya habido personal ninguno ni tan siquiera para coger las llamadas de teléfono, ¿eh? Solo, para atender a la ciudadanía por teléfono. Me parece bastante, bastante grave. No nos podemos olvidar que estamos en una gran ciudad, pero aún así, aunque no fuera una gran ciudad, fuera un municipio de menos números de habitantes, tú no puedes dejar servicios. Estamos hablando de una administración pública. Exactamente, estamos hablando de una administración pública, ¿no? Entonces, por eso digo que si la primera causa que planteamos de la falta de expedientes en el Pleno es la que planteé o puede ser esta, las dos, evidentemente, no son de recibo y tanto una como la otra me parecería grave porque afectan a la ciudadanía, ¿no? Y lo más me preocupa, además, es que no se haya prestado esa atención durante tiempo X por este tipo de circunstancias, ¿no? A mí me gustaría, sé que ha habido casos de positivos en la plantilla, pero de ahí, como para que ocurran incidencias de esta naturaleza, déjeme que lo duden. Eso es lo que me está comentando usted de la disponibilidad de personal, de funcionarios, de trabajadores, en el cual posponer las vacaciones, porque se le reconozca que se va a posponer las vacaciones y poder trabajar para que no den y que le digan que no. La verdad que eso todavía es más preocupante. Eso es más preocupante, evidentemente. Porque tenemos un concepto, los ciudadanos, o estamos percibiendo un concepto de una mala imagen del personal funcionarial de los ayuntamientos, de las administraciones. Pero vemos una disponibilidad y vemos una administración tan antes que no. Es más, yo creo que no, que no es cierto. Yo creo que no deba haber una mala imagen del trabajador público porque muestra de ellos que en un área determinada se les pidió eso. Además, creo que se ofrecieron ellos a quedarse y posponer sus vacaciones sin problemas de ningún tipo, ¿no? Para que el servicio no se quedara y poder seguir atendiendo a la ciudadanía. Entonces, y sé que otros servicios posiblemente hubiesen hecho lo mismo y otros trabajadores hubiesen hecho lo mismo, ¿no? Y en el caso de no ofrecerse, si se les hubiese pedido, seguro. Estoy convencidísima de que se hubiesen quedado, ¿no? Entonces, no entiendo. No entiendo qué política se ha practicado. Y además, en comisiones, algunos concejales plantearon esa situación. Que bueno, que se habían quedado un poco sin personal, ya si el personal era escaso en áreas determinadas, porque se habían visto un poco el no poder gestionar por esas dos circunstancias. ¿Con lo cual? No lo entiendo. O sea, yo creo que en una comisión, cuando tú das de acción de cuentas y planteas esas cosas, pues yo a mí lo primero que se me ocurre es, pues bueno, y no pudiste hacer algo con relación a eso. O sea, pues pedirle a tu compañera de recursos humanos que se sentara con trabajadores de áreas determinadas, o de tu área, por ejemplo, de las áreas que tú llevabas, y pedir a los trabajadores, a algún trabajador, que pospusiera sus vacaciones y las disfrutara después para que el servicio no se quedara. Vamos, es que yo, vamos, yo creo que no entiendo absolutamente nada. Y no entiendo cómo además se atreven a plantearlo en una comisión, ¿no? La situación de cuentas me parece bastante grave, sinceramente. Por lo cual, el jueves vamos a tener un pleno vacío de contenido. Vamos a tener un pleno vacío de contenido en la parte resolutiva, ¿no? Que es donde se tratan todos los expedientes y donde se vota y se aprueba y demás, ¿no? Pues todo aquello que tiene que ver con nuestro municipio y con los servicios y demás, ¿no? Habituados además que el pleno anterior, el último pleno, fue cargado. O sea, fueron muchísimos reconocimientos extrajudiciales, modificaciones de crédito, pero además, por urgencia, se llevaron, creo, que cuatro temas de calado, ¿no? Entre ellos, convenios para el tema de los árboles de San José de las Longueras, que habían dos convenios, uno con el gobierno de Canarias y otro con el Cabildo, y luego el tema de las guarderías municipales, etcétera, etcétera. Con lo cual, hubo un tema de urgencia de bastante calado, como digo, ¿no? Y además, bueno, luego la parte declarativa, mociones, también iba cargada de mociones. Entonces, hubo temas que hubo que dejarlos encima de la mesa, mociones que se quedaron encima de la mesa porque no había tiempo. Estuvimos prácticamente desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde con el pleno. Y bueno, de ahí a pasar a un pleno que, sinceramente, pues podríamos habernos ahorrado, ¿no? Y podríamos habernos ahorrado hasta un dinero para la ciudadanía, ¿no? Las arcas municipales, o sea, se han celebrado comisiones, tres comisiones, y se va a celebrar un pleno sin contenido porque las comisiones no había contenido, solo la dación de cuentas y en el pleno, iden de iden, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que algún responsable me explicara por qué, pero además la explicación real, no aquella que nos venga mejor y para quedar bien ante el patio, sino realmente cara al escaparate, sino cuál ha sido la causa real de que no haya contenido en esa parte resolutiva del pleno y de las comisiones, porque todos, por suponer, podemos poner muchísimas cosas. ¿Pero si está roto de alguna moción, va con un ruedo de preguntas? Luego, sí, lo que sí hay en el pleno, y gracias que hay algo, es en la parte declarativa, van mociones, el Partido Socialista lleva una moción en apoyo a la reforma laboral, y luego el Partido Popular lleva otra moción en apoyo al sector carnícola, o sea, al sector de la ganadería, y supuestamente habría, y digo supuestamente porque hay otra moción por parte del Partido Popular que quedó en el último pleno encima de la mesa, que es en apoyo a los centros de adultos, a los CEPA, y no fue tratada, pues por lo que comenté antes, y digo que supuestamente, porque en el orden del día no aparece esa, en el orden del día ha habido un error, hasta incluso en la convocatoria del pleno, y aparece una moción que ya fue presentada en el pleno anterior por el Partido Socialista, por el tema de la situación de inseguridad que vivía el barrio de la Remuda, y que fue tratada, y aprobada por unanimidad, con lo cual, evidentemente, ha sido un error, y no debería estar en el orden del día, sino la del Partido Popular, que se dejó encima de la mesa, y que es en apoyo a los centros de adultos. Eso es lo que va al pleno. Y luego, pues, la declaración en contra de la violencia de género, la declaración institucional, que el manifiesto, que es bueno que se lee todos los meses en el pleno, o sea, se lleva en apoyo a todas esas mujeres, pues, mes tras mes. Ese es el contenido del pleno. ¿Llegará la hora del pleno? No creo, no creo, porque además son mociones, yo creo que la moción de, igual me adelanto, y soy hasta bastante atrevida en ese sentido, la moción que presenta el Partido Socialista, no creo que haya mucho inconveniente en ser aprobada, sino por la mayoría, por la inmensa mayoría de las formaciones políticas, porque, bueno, es en apoyo a la reforma laboral, que ha sido consensuada, pues, con todos los sectores implicados, y que lo que intenta es un poco recuperar todo lo que ha perdido el trabajador durante, a lo largo de estos años atrás, con lo cual no creo que tenga mayor complejidad. La de los CEPA, si se llega a tratar, que yo entiendo que deben corregir el error, que ha sido un error por parte de la institución, no del Partido Popular, el Partido Popular la dejó encima de la mesa, porque en el pleno anterior, porque se alargó en exceso, y evidentemente debería haber estado en el orden del día, no la retirado, por lo tanto, hay que tratarla. Me supongo que la corregirán, pues, tratándola por urgencia, aprobando la urgencia, y para que sea debatida. Y, bueno, igual la otra que presenta el Partido Popular, pues, puede ser que haya mayor debate, pues, bueno, nuestro posicionamiento, pues, no va a ser a favor de esa moción, porque no coincidimos con el planteamiento ni los ataques que hace el gobierno hacia, que hace, perdón, el Partido Popular hacia el gobierno en relación a la política que se está desarrollando en ese sector, con lo cual, igual, es lo que podría crear un poquito de debate, pero el resto, evidentemente, no creo que cree mucho debate en el salón de pleno. Igual me equivoco, pero no creo que sea la línea de este pleno. Bien. Ha habido nuevas incorporaciones, parece ser que se ha ocupado el cupo de asesores en el Ayuntamiento de Teldén, el número de 27. Bueno, a ver, han habido cambios, ¿no? Han habido cambios en cuanto a subir de nivel, ¿no? Y de reforzar, pues, dentro de los asesores de alcaldía, pues, el tema de prensa, ¿no? Sí. Parece que es lo que preocupa a este gobierno, o sea, la imagen, y lo que hay que vender cara a. Yo creo que ya han puesto, como dije en mi última entrevista, ya pusieron el reloj, modo campaña electoral, y, vamos, yo creo que lo que han hecho en ese sentido corrobora mis pensamientos, ¿no? No creo que vayan muy desencaminados. ¿Por qué? Porque suben de categoría a dos personas que ya, tanto la legislatura anterior como esta, formaban parte de ese gabinete de prensa, de alcaldía, y, además, añaden una persona más, ¿no? Para reforzar, pues, todo lo que tiene que ver con vender, pues, la política que desarrolla el gobierno, ¿no? Y sobre todo desde la alcaldía. Vale. Cuando usted me define subir de categoría a dos personas, ¿eso qué conlleva? Bueno, yo digo subir de categoría para que todo el mundo me entienda, ¿no? Sí. Dentro de los asesores hay varios grupos y los sueldos evidentemente son distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues subimos escalones y... ¿Entre más alto vamos subiendo, menos cobran? No, más cobran. Y lo que ha habido, pues, realmente lo que ha habido es una subida de sueldo a esas dos personas que ya estaban ahí y, además, se incorpora una tercera. Eso es lo que, para que la gente lo entienda, ¿no? Y hablarlo en un lenguaje que todo el mundo, pues, lo entienda y sin tecnicismo, ¿no? O sea, subimos el sueldo a dos personas, a uno más y a otro un poquito menos, pero van a cobrar más. El 2%, el 3%. No, no. Yo no creo que, si los datos yo no recuerdo mal, porque además mi compañero fue el que miró con lupa pues todos los datos y los estuvimos compartiendo, creo que había una diferencia de sueldo de unos 600 euros, ¿no? 600 euros son 600 euros. Ojalá hubieran familias que tuvieran una entrada mensual solo de 600 euros. de un pensionista, ¿eh? Exactamente. Ojalá hubiesen familias de Telde que solo tuvieran de entrada pues 600 euros, ¿eh? Ojalá, ojalá. Porque hay muchísimas que no tienen ni eso. Bueno, pero bueno, ahí está y se ha considerado que el valor del trabajo de esas personas debe ser gratificado, así lo ha decidido el gobierno y... Con el dinero público, ¿no? Con el dinero público. Bueno, es una decisión que yo no entro, ¿eh? Ojo, que no entro a valorar si el trabajo de esas dos personas está bien hecho o no, ni para nada. No cuestiono ese tipo de cosas ni me atrevo, además. Pero que, bueno, que creo que no toca ese tipo de subidas en estos momentos creo que no toca cuando hay muchísima gente, muchísimas familias de Telde que lo están pasando verdaderamente mal y que en servicios sociales hay una partida para ayudas, se acaba esa partida y tenemos que esperar al año siguiente para que nos concedan la ayuda, ¿no? Entonces, cuando esas cosas pasen y vean esas diferencias, pues a mí no me cuadra y evidentemente no las comparto ni las voy a compartir jamás. Esté en el gobierno, esté en la oposición o no esté en política, creo que no son de recibo, ¿no? Que familias lo estén pasando mal y luego a otros se les gratifique. Y luego, el incorporar a otra persona para reforzar, ¿no? Ahora, ahora en estos momentos, ¿no? Cuando ya estamos prácticamente a un año y poquito de elecciones. Bueno, evidentemente yo puedo hacer mis interpretaciones y digo interpretaciones porque no dejan de ser interpretaciones, ¿no? Pero porque hay mucha carga en el gabinete de prensa de tanto trabajo que se está desarrollando que la noticia no... debe ser que el trabajo que se desarrolla y la gestión que se está desarrollando en este ayuntamiento que es capaz de que el pleno... el pleno del jueves que tiene tanto trabajo que hay que... no haya contenido en la parte resolutiva y no haya en expediente, ¿no? O sea, es una gestión grandiosa la que se ha hecho por parte de los políticos de este gobierno y entonces tenemos que reforzar comunicación para vender todo eso que se hace también, ¿no? evidentemente no es comprensible y no corresponde con la realidad, ¿no? ¿Qué criterio se vende? No lo sé a mí lo que me parece increíble no es que se nombren asesores bueno, tienen la posibilidad de hacerlo está ahí y bueno, vale Si hay unas carencias haría falta un asesor que nos asesore por ejemplo en políticas sociales en deportes por ejemplo para que el desarrollo de la respuesta de los ciudadanos pues ella por ejemplo hay áreas determinadas que necesitan ser reforzadas porque no están no se está gestionando como se debe y evidentemente no están llegando podemos hablar de contratación por mucho por mucho por mucho que intenten vender que contratación funciona maravillosamente bien y estupendamente bien la realidad es que si van reconocimientos extrajudiciales al salón de pleno es porque hay áreas y servicios que no tienen el contrato en vigor y no hay más y podemos hablar del 90% de los servicios que se prestan en este ayuntamiento entonces la realidad otra cosa es lo que se quiera vender ¿vale? otra cosa es lo que se quiera vender y que para sacar un contrato pues nos pegamos meses y meses y meses y acaba el año y tenemos que que bueno de hecho es que algunos se quedan después hasta desierto porque las empresas abandonan es así esa es la realidad ¿no? normal porque sube el índice de los costos evidentemente evidentemente entonces ante situaciones de ese tipo pues igual que con un trato empezó en PCT y llevamos por el euro sí lo que está claro que es que hay áreas determinadas en las que debería reforzarse ¿no? y que esa es una servicios sociales podría ser otra es que hay tantas por ejemplo el tema de 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 sanidad por ejemplo pues poner un ejemplo ¿no? o sea hay áreas yo creo que la mayoría de las áreas necesitan refuerzo la mayoría de las áreas ¿no? o sea cuando tú ves que eso no es así y que todo se focaliza en lo mismo para intentar vender pues lo que no se hace porque una cosa es lo que vendemos y otra cosa es la realidad y lo que hay en la calle y lo que hay en este municipio pues evidentemente no es comprensible ¿no? a mí no se me hubiese ocurrido pues meter a alguien más en en el gabinete de prensa yo no pues a lo mejor en asesoría jurídica pues hace falta otro asesor pues poner un ejemplo o en servicios sociales o en o en contratación o yo que sé envíe y obra envíe y obra para que vaya contando los baches y sobre todo para que vaya controlando el el crecimiento de los de los baches que pasan de un bache a un crack por ejemplo o a lo mejor un asesor un asesor que lleve ¿no? y que reconduzca todo el tema del tema de limpieza ¿no? de la recogida de residuos sólidos y limpieza en este municipio a lo mejor ¿no? grave problema que tenemos en el municipio que no termina yo creo que ni se lo plantea ¿cuál es el problema de la limpieza del telde? no debe ser que no ahora hombre si nos vamos al gabinete de prensa que vivimos en el país de Alicia y la maravilla si nos vamos a la realidad de los ciudadanos pues vivimos en un estercolero esa es la realidad esa es la dos cara entonces preguntamos ¿pagamos a alguien que nos dice algo que nosotros vemos que no es lo que ellos dicen? vamos a ver mira eso es lo que están valorando los ciudadanos y se están preocupando evidentemente una cosa es lo que se intenta vender y lo que se intenta trasladar y otra cosa es la realidad por mucho que queramos embellecerla y adornarla para que sea un paquete bonito y poderlo vender de la mejor manera yo te pongo un ejemplo navidades el aumento de residuos sólidos es una realidad como todas las navidades como todas las navidades hubo servicios extras o sea se duplicó el servicio de recogida pues no eso no se tuvo en cuenta te ibas las fechas claves y días el 1 de enero por ponerte un ejemplo el día después de reyes y vamos los contenedores no 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 ya no no eran los contenedores eran todos los alrededores llenos de de residuos y ojo no hablamos de de depósitos de 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 o de muebles que no 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 hablamos de de la basura de un hogar que que tras unas fechas equis pues aumenta del pan nuestro cada día exactamente aumenta pues pues la bolsa de basura como dicen los políticos ¿no? en el senador de pleno el día a día el día a día el día a día eso es en las comisiones cuando se dan cuenta estamos trabajando el día a día estamos con el día a día eso queda muy bien es una frase que se han aprendido pues se lo aplicamos si si le han incorporado ese esquema y vamos le sale que vamos yo no lo diría mejor que ellos se los puedo asegurar pero bueno eso es lo que hay y eso en esa línea yo me planteo a lo mejor no si aumento asesores si voy a aumentar el gasto porque no en aquellas áreas que realmente lo necesitan porque lo valoren pero realmente prensa alcaldía necesitaba más asesores pero esto no es una contradicción incremento de asesores sería incremento de gasto y en este caso hablamos de la dimisión de una de las concejales del grupo de gobierno de Nueva Canaria de doña Auri Saavedra en el cual una de las posturas o denuncia que hacía es del poco apoyo que estaba recibiendo si he visto en prensa vaya contradicción he visto en prensa la publicación de un documento que ella suyo denunciando una serie de cuestiones yo bueno valoración en relación a eso no en relación al documento sino a lo que yo viví en el salón de pleno y lo que viví con posterioridad luego en las comisiones que me sorprendió bastante está claro que podríamos estar más de acuerdo o menos nosotros ella presentó un documento por registro exactamente con Auri en cuanto a su gestión o no etcétera o su forma de hacer las cosas yo creo que es una persona que ha trabajado que ha intentado cumplir con los compromisos que había adquirido en relación a sus áreas y que los tenía bien definidos desde el minuto uno y que por coherencia y por respeto a esa gente que creía en ella y que la apoyaba pues decidió pues dar un paso atrás y ese es un lado en vista de que la gestión y el apoyo que recibía pues no era el suficiente y el verse pues bueno en una situación de o sigo y trago o doy un paso a un lado y no he podido pues porque a lo mejor no la han dejado y no le han dado esa posibilidad creo que lamentablemente se va una mujer pues trabajadora del salón de pleno no abunda desafortunadamente pues personas que realmente ocurren en la gestión diaria por lo tanto yo sé que Auri era una persona que sí trabajaba en esa gestión independientemente que pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo y no sé cuando tú ves esas cosas pues no las entiendes pero además tampoco entiendes cuando una persona por respeto y por responsabilidad además registra un documento porque sabe que tras su dimisión había comisiones y que ella era responsable de áreas determinadas y que pertenecían además formaba parte de una de las comisiones y de desarrollo sostenible concretamente la segunda comisión y en ella daba cuenta de su gestión en las distintas áreas de la que era responsable entonces ella cuando se despide en las palabras que compartió con todo el salón de pleno pues plantea que había hecho su dación de cuenta y que la había registrado la había trasladado pues esa dación de cuentas no llega donde tiene que llegar pero no porque la concejala o la ex concejala no la haya hecho ella hizo su deber bajo el sentido de la responsabilidad que además comparto que hizo lo correcto y lo que debería hacer pues cualquier persona en esa misma circunstancia el partido socialista cuando se llega a la comisión se nombra a una persona para sustituir a Auri evidentemente cuando eso ocurre y un compañero no va a una comisión por la razón que sea siempre deposita la confianza en otro compañero que lo sustituye y le pasa la dación de cuentas y se lee ese documento que se le traslada en este caso no fue así hubo un compañero que la sustituyó pero esa dación de cuentas no se leyó y ese documento no se leyó el partido socialista solicitó que ese documento se leyera ¿por qué? por dos razones primero porque las comisiones primero no había contenido ninguno segundo las comisiones es donde se da cuenta de la gestión en cada una de las áreas y porque además no solo la habían sustituido sino que además ella había dejado su trabajo hecho y por lo tanto queríamos saber el contenido de ese documento de esa dación de cuentas que ella había hecho y para ser conocedores de en qué situación había dejado cada una de sus áreas por lo tanto no entendemos por qué no se hizo porque lo que nos comunican en ese momento cuando yo lo solicito es que bueno por despiste o por no haberlo pensado no entiendo que piensa este gobierno eso es nuevo debe ser no además no no pero es que a mí me sorprende porque no es algo inhabitual es habitual que ese tipo de cosas ocurra cuando un compañero no va por ausencia por la razón que sea siempre se le traslada ese informe esa dación a otro y la leen sin problema o sea que no era una acción nueva ni muchísimo menos por lo cual me sorprende más se comprometieron a localizarlo y en la segunda en la siguiente comisión y la última dar lectura dar lectura y no se hizo y finalmente lo que nos dice no lo que nos dice es que bueno que para las próximas comisiones pues ya próximas próximas comisiones pues ya se nos leería evidentemente nosotros vamos a insistir en que se lea ese documento porque porque creo que por transparencia se debe hacer no lo sé no lo sé no sé que cuesta sinceramente en un medio de comunicación que me preguntaron pues lo planteé tal cual lo estoy planteando y el posicionamiento del partido socialista en relación a eso y que además había solicitado que ese documento se leyera y que no entendíamos porque no se había hecho ¿el CNI no lo tiene? pero si es verdad que han desvirtuado un poco las palabras que yo dije y poco menos que yo los acusaba de ocultismo y para nada yo no he acusado a nadie de ocultismo ni muchísimo menos para nada yo no utilizo ese tipo de términos pero si me sorprende el que ese documento no estuviese y que ese documento no se leyera lo que si me parece que hay una falta de transparencia en relación a ese tema eso si y además lo reitero aquí pero quien dice que usted lo ha acusado de ocultismo en un medio de comunicación pues creo que fue en el en un artículo del Canarias 7 un poco ¿no? nombran me nombran a mí en concreto poco menos que yo había dicho que había ocultismo que ocultaban algo esas no fueron mis palabras mis palabras fueron que sí que consideraba que había una falta de transparencia que no es lo mismo en cuanto que es una acción que se suele que suele ocurrir la ausencia de alguien por la ausencia pues se deposita en un compañero pues esa función y se lee el documento y no pasa nada y se da la adacción de cuenta de otro compañero sin pasar absolutamente nada y que se supone que en esta ocasión esa persona se había ido pero además había hecho bajo un acto de responsabilidad los deberes y lo lógico es que ese documento se leyera pero es que además nosotros en vista de que no lo hicieron pues lo solicitamos o sea eso está ahí estará recogido en el acta se comprometieron a hacerlo y de una comisión se pasó a otra y luego al final pues ese documento nunca llegó pero tampoco se nos ha trasladado porque bueno yo lo solicito si ese documento por la razón que sea pues no llegó por lo que sea ya no voy a entrar a valorar por lo lógico que lo solicitamos pues hacérnoslo llegar pues a través del secretario de pleno o de la persona que sea que es difícil vaya a trabajo yo no sé si es un trabajo o no le van a llamar la atención porque usted va está localizando la labor y el trabajo que desempeñan los concejales y concejales del grupo de gobierno si y más en estas comisiones que iban cargadas de tanto contenido y de tanto trabajo y de tanta gestión que era imposible pues atender a esa demanda a localizar un documento que se supone que se ha registrado no sé digo yo está pidiendo demasiado sí creo que sí creo que el partido socialista pidió demasiado yo creo que no no esperaba que nadie solicitara ese documento y evidentemente desde que fui conocedora de que de que esa persona había hecho su trabajo y lo había hecho bajo un acto de responsabilidad que comparto total y absolutamente pues evidentemente yo quería y queríamos conocer cuál era la situación en la que dejaba las áreas que abandonaba por decisión propia entonces creo que no no cuesta absolutamente nada ni muchísimo menos y se podían haber ahorrado muchísimas cosas está usted colapsando el debe ser el trabajo día a día que desempeñan los concejales y concejales en el ayuntamiento de Telde y de la alcaldesa en este caso si yo a mí me gustaría que bueno si un día vuelven a la oposición y el partido ese partido se ve en la oposición si va a pensar lo mismo cuando solicita expediente o solicita información sobre temas determinados y se le responde de esa manera cómo se lo van a tomar si van a a convocar a la ciudadanía y hacer unas pequeñas manifestaciones el gabinete de presa no porque en este caso no lo van a pagar ellos si no lo van a pagar los ciudadanos entonces no puede tener ese equipo no lo que pasa es que claro no es lo mismo cuando se está en el gobierno cuando se está en la oposición se ve desde perspectivas distintas y la forma de actuar evidentemente son totalmente distintas pero yo creo que hay mantener la coherencia y ser y mantener las mismas políticas de un lado que de otro eso es lo que se debería hacer no sé si es coherente Doña Soledad se nos ha ido el tiempo volando hace un placer tener en esta casa le iba a decir bueno pues la próxima semana retomaremos esta entrevista para ver cómo ha quedado el desarrollo del pleno pero como está vacío el pleno la voy a convocar para hablar del día a día de la gestión del ayuntamiento yo creo que sí que si me convocas para eso te ajustarías más a la realidad que para la otra lo dicho gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta situación la situación que vive usted en primera persona y gracias a la labor que ustedes hacen desde la oposición fiscalizando y dando a conocer el trabajo que están llevando los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Telde están un poco más entendiendo o comprendiendo ese trabajo no es por parte del gabinete de prensa que saca a la luz esta situación pero bueno gracias a ese trabajo y ese compromiso que ustedes mantienen con esta casa podemos informar principalmente a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde muchísimas gracias a usted pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde Doña Soledad Hernández un pleno que se va a celebrar el próximo jueves vacío de contenido así de claro que nos cuesta dinero a los ciudadanos y a los contribuyentes así nos va y así es el gobierno que tenemos en esta ciudad de Telde sobre todo vaya farta de respeto hacia una compañera que sí ha trabajado que sí ha redactado un documento y que no se haya leído eso es una farta de respeto y de consideración hacia los grupos de la oposición que estaban representándose en esa comisión que también se pagó y que también cobraron a la hora de participar la verdad que esto no hay por donde cogerlo aquí los enanos están jugando en la NBA en este Ayuntamiento de Telde porque le crece los mentirosos son mentirosos y a Pinotio le creció nos vamos a en este caso a dejarlo ustedes con la programación de Canal 4TV le dice nos vamos al pleno de tele pero como está vacío de contenido no lo quiero ustedes ocupar en algo vacío le dejamos con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros gracias por ver el video con la programación de Canal 4TV